¡Gracias compañeros! Luchazo corto, espinosa, el centro y arriba De Los Santos no atinó a nada. El arquero torna a Scioli, claro, uno no se espera nunca que suceda esto. El centro es bueno, pero no había ningún jugador de la Católica. Y sobre este plan, no era pelota del arquero. De Los Santos en contra entonces, el primer gol para el conjunto chileno, así se festejaba. Claro, convertirlo en un gol de visitante, no es para menos. Pero se va a poner a tiro Danubio con gol de Oliveira. Esta acción queda corto en el rechazo de Oliveira, ¡qué golazo! Sin lugar a dudas lo veremos en algún resumen de los mejores días de la semana. Con nuestra pantalla por Fox. Otra vez el pase en cortada, el defensor que no alcanza a cortar, queda corta la pelota. Y Oliveira termina, entiendo, de esta manera. Fantástico, por arriba de Tosili. Un arquero del conjunto chileno. Se ponía tiro, se ponía tono. El conjunto uruguayo, pero... Tendría esta también. ¡El palo! Le dicen que no. Amnier. A pelota, pega en el palo, sino aquí. La historia podría haber cambiado. A nueve del final, llegará el gol de Marc González. Claro. Los Müller lo pierden en su arco, y en el arco contrario, Marc González pone el 2 a 1 final, que además es un 3 a 1, teniendo en cuenta el resultado del partido de ida. Lo perdió Gross Müller en un arco, lo cerró Marc González en el otro. Se clasificó el conjunto chileno. Libertad de espera. Vamos a ver los cruces antes de volver con nuestros compañeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!